Seguimos adelante amigos, último bloque de desayunos informales, 9 de la mañana, 41 minutos, 15 grados la temperatura actual, sigue lloviendo aquí en Montevideo, vamos a meternos en temas políticos para hablar de una propuesta, le decíamos antes de la pausa, que tiene que ver con la Junta de Transparencia y Ética Pública, Leo. Sí, porque la vertiente artiguista, uno de los sectores que conforma el Frente Amplio, elaboró un proyecto de ley que busca darle otra fuerza, otra potencia, una mejor actuación a la Junta de Transparencia y Ética Pública, el objetivo de este proyecto es combatir la pérdida de credibilidad del sistema político, garantizar la transparencia y la lucha, fortalecer la lucha contra la corrupción. Para hablar de este proyecto, las razones que lo motivaron, tenemos a nuestro siguiente invitado, senador suplente del Frente Amplio, dirigente de la vertiente artiguista, bienvenido Eduardo Brenta. Bueno, mucho gusto. Buen día. Bienvenido. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué los motivó a pensar en que la Junta de Transparencia y Ética Pública necesita modificar su estatus y su manera de funcionar? No es de Uruguay, es genérica América Latina, quizá Uruguay esté en las mejores condiciones en ese aspecto, pero hay obviamente en la región y en el mundo, yo diría, un descreimiento en el sistema político, un descreimiento en los partidos políticos y esto constituye un riesgo para la democracia, digamos. Entonces, nos parece que impulsar acciones que den, efectivamente, como tú lo decías, transparencia al sistema político y genere una recuperación de la confianza de los ciudadanos en la política y en los partidos, bueno, es un elemento de fortalecimiento democrático. En este sentido, nos parecía que había que corregir algunos aspectos, luego de una experiencia ya de unos cuantos años, ¿no?, de la creación de la JUTEP, que permitieran, bueno, hacerla más eficaz, darle más transparencia, darle más potestades y más independencia. Más autonomía. Más autonomía. ¿Ustedes plantean que pase de ser un servicio centralizado a un ente autónomo directamente? Exacto. Nosotros, la JUTEP hoy se vincula, si bien tiene autonomía, se vincula a través del Ministerio de Educación y Cultura con el Poder Ejecutivo. Esto, naturalmente, genera una dependencia que, en nuestra opinión, fue un paso en su momento positivo, hoy creemos que hay que ir un poco más adelante y, de alguna manera, desengancharla, digamos, de esa dependencia del ámbito del Poder Ejecutivo y llevarla al ámbito del Poder Legislativo. En términos similares a lo que es el comisionado para el sistema carcelario, ahí está, el comisionado parlamentario o, eventualmente, la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Creen que el Ejecutivo puede tener alguna injerencia sobre la actuación de la JUTEP? Bueno, cuantas mayor herramientas existan para asegurar la independencia, mejor, ¿no? Nosotros no estamos afirmando que haya injerencia, pero sí estamos diciendo que una herramienta que, de alguna manera, lo limite el accionar, eventual accionar del Poder Ejecutivo sobre la JUTEP, obviamente, mejora la situación. Y, además, hacerla depender del Poder Legislativo implica que los partidos políticos que ya votan la veña en su momento, bueno, luego también ejercer ese respaldo necesario de todo el sistema político para un organismo que efectivamente garantice esto. Pero, además, hay otros aspectos que creo que son importantes. Este de la independencia considero que es muy importante. Pero es importante también, por ejemplo, la transparencia en lo que tiene que ver con las declaraciones juradas de quienes ostentan cargos públicos. Bueno, por ejemplo, ahora surge el tema de Sartori que usted denunció como una omisión. Sí, yo aclaro que el tema Sartori surgió, no es a consecuencia del proyecto. No, 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 esto viene de antes, pero ahora, en los últimos días, apareció esta... Bueno, precisamente, en los últimos días nos encontramos, aunque hicimos un pedido de informe respecto al Senado Sartori, no fue respondido en tiempo y forma, por lo cual es de orden que la Cámara haga suyo, digamos, el pedido de informe y lo plantee con la fuerza de que el Senado respalde esa solicitud. Y estamos a la espera de que la Junta responda, porque, en realidad, el surgimiento de nuestra preocupación respecto a este tema surge de declaraciones de la propia Presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública que dice que sería una omisión muy grave que el Senador incumpliera, cuando ya estaba incumpliendo, digamos, ya estaba incumpliendo los plazos que la ley establece para la presentación de la declaración jurada. Entonces, y al mismo tiempo afirma, en esa nota periodística, que no hay mecanismos sancionatorios, cuando en realidad hay mecanismos sancionatorios establecidos por leyes anteriores, el más conocido, digamos, es la retención del 50% del salario que se le hace a cualquier funcionario público que incumple con los que están obligados. Cuando no cumplen, se le comunica al organismo y el organismo retiene. En este caso, la JUTEP debería informarle al Poder Legislativo la omisión del Senador Sartori y, por tanto, efectuar la consiguiente sanción que es la retención del sueldo. Bueno, usted también tiene responsabilidad acá, y ya yendo a lo político específicamente, el Partido Nacional. Bueno, hay una cuestión que es clara, ¿no? El Senador Sartori no salió electo por el lema Sartori, salió electo por el lema Partido Nacional. Por tanto, desde el punto de vista ético y político también, el lema que le habilitó la presentación de las listas en la oportunidad de la elección nacional debería tomar conciencia de esta situación y actuar respecto a la exigencia que la norma legal le plantea al Senador Sartori. Entonces, no hemos visto ninguna reacción respecto a esto, y eso también nos preocupa, porque eso nos parece que va la línea contraria a la que pretendemos, ¿no? Si pretendemos más transparencia, si pretendemos que las declaraciones juradas, en vez de ir a un sobre, sean publicadas en la página web, entonces todos ustedes puedan saber, efectivamente, cuál es el patrimonio de cada uno de quienes tienen cargos políticos, y que eventualmente, si ese patrimonio se incrementa notoriamente, bueno, se pueda constatar, porque uno puede incrementar su patrimonio porque recibe una herencia, por ejemplo, ¿no? O sea, hay formas de investigar y averiguar. Esto implicaría una actitud que la JUTEP, por lo menos en este periodo, no ha tenido, que es una actitud proactiva. La JUTEP no debería solo ser un organismo que reacciona frente a denuncias puntuales que realizan ciudadanos, que pueden realizar denuncias anónimas, inclusive, sino que debería ser un organismo proactivo. Cuando detecta, a través de, por ejemplo, información de desprensa y demás, situaciones que puedan constituir elementos que violen la transparencia en la política pública, bueno, debería actuar en ese sentido. ¿Hoy no tiene esa potestad o no lo hace por otro tema que seguramente conocemos, que es por la falta de recursos? Tiene la potestad, no lo hace. Como una definición política del organismo que dice, no podemos hacerlo, eso lo ha dicho Susana Señorino, la actual presidenta, pero cualquiera puede hacer la denuncia y a partir de eso actuamos. Exacto. La presidenta ha planteado ese tema, no ha ido a las rendiciones de cuentas correspondientes, a reclamar recursos al Poder Legislativo, que es lo que hacen todos los organismos que sienten que tienen ese problema, digamos, normalmente van y plantean en el ámbito de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento esa necesidad. Ella ha dado entrevistas, por lo menos, donde se queja de los recursos que le faltan en el ajuste. Usted dice que formalmente a la rendición de cuentas no, eso no lo va a... Para esta no, pero la del año pasado tampoco, porque yo recuerdo el año pasado. La del año pasado no hubo un planteo en la Comisión y este año todavía no empezó. No lo ha sucedido, claro. ¿Es el único caso el de Sartori en el que no haya una declaración jurada presentada? Es el que conocemos, ¿no? Si tuviéramos la información pública, como estamos planteando en el proyecto de ley, y estuviera colgada de la página de la JUTEP toda la información de todos los que tienen responsabilidades políticas en el sistema, Hoy solo se conocen si lo pide una autoridad judicial, digamos. ¿Perdón? Hoy solo se conocen si las pide un juez o un fiscal, digamos. Claro, hoy solo se conocen de esa manera. ¿Y van a hacer algún planteo formal al Partido Nacional como para que los apoyen en este pedido a la Junta? No, la situación es clara, ¿no? No merita que hagamos un planteo al Partido Nacional. El Partido Nacional es consciente de la situación, ha tenido una amplia difusión pública, por lo cual me parece que debería reaccionar de oficio, digamos, y no solicitud de parte, digamos. Y si no reacciona, la gente jugará. No hay otro mecanismo que sea eso, ¿no? Sí hay mecanismo respecto al legislador, que es el que mencionábamos antes y que tiene que ver con la actuación de la Junta, que efectivamente está omisa en esto y no ha tomado, no ha aplicado las sanciones correspondientes. No le ha pedido al Poder Legislativo, en realidad, que tome la sanción correspondiente al legislador. O sea, no tiene que pedir la JUTEP para que el legislativo lo pueda hacer. La JUTEP debería mandarle... ¿Cómo lo puede hacer? No. Debería mandarle a la JUTEP a cualquier organismo donde se detecte un incumplimiento, primero una intimación, ¿no? Que es lo que se hace normalmente, y luego una sanción. ¿Y no hay sanción sobre la JUTEP por estar omisa en este sentido? ¿Hay alguien que la pueda sancionar? Bueno, podría haber alguna actuación de... A ver, la JUTEP tiene independencia en el sentido técnica. Pero depende del Poder Ejecutivo. Pero se vincula vía Ministerio de Educación y Cultura. Por lo cual, yo creo que es una cuestión básicamente política, ¿no? Y la verdad, cuesta entender por qué no se actúa. Primero, cuesta entender por qué no se ha respondido en tiempo y forma con la solicitud de información del pedido de informes que realizó, en este caso, el Frente Amplio. Cuesta entender, porque la verdad, la respuesta era bastante sencilla. ¿Por qué la Junta de Transparencia no cumple los plazos que tiene establecidos para actuar con transparencia? Exacto. ¿Por qué no? No se entiende demasiado, salvo este elemento que se ha manejado, que es recursos económicos, humanos y materiales, digamos, que casualmente, en este caso, han impedido esta respuesta. Pero no le han dado esa respuesta tampoco, de que no estamos sobre el tema, pero todavía no podemos darles... No han dado ninguna respuesta. Ahora, acá lo único que tendría que hacer la Junta es comunicarse con el legislador y decirle, presénteme la declaración jurada. La Junta es ya a esta altura, con los plazos totalmente vencidos, debería comunicarse con el Poder Legislativo e informarle que se le aplique la retención. Claro, pero antes, cuando debió hacerlo. Creo que ya lo hizo. Creo que en algún momento intimó, estoy hablando por declaraciones de prensa, no conozco, obviamente, no tengo por qué conocer si se intimó al legislador a presentarlo. Sí he visto también por declaraciones de prensa que el senador Sartori ha planteado algunos argumentos que, en mi opinión, no se sostienen respecto a su declaración jurada y a de su cónyuge, que debe ser presentada también como le establece la ley. ¿Y este proyecto para usted tiene apoyo político? O sea, ¿qué han podido hablar a nivel parlamentario? Porque, o sea, llevan trabajando, como usted decía, hace bastante tiempo. ¿Se ha demorado también el tratamiento a nivel legislativo? Bueno, se ha demorado por razones obvias. Por el contexto. Claro, por el contexto general. Pero, en realidad, nosotros confiamos... A ver, obviamente, en la bancada del Frente Amplio confiamos totalmente en que haya apoyo a este proyecto. Y yo diría que confío en que haya apoyo general a este proyecto. Porque, ¿por qué alguien debería oponerse, digamos, a profundizar aspectos que le den transparencia al sistema político? No se entiende, no se entendería demasiado que hubiera resistencia a este proyecto. Es más, vi en la mañana de hoy declaraciones del senador Penadez que dice que es un proyecto interesante, sobre lo cual hay que trabajar y demás. Se pregunta por qué no lo presentó antes el Frente Amplio cuando tenía mayorías. Seguro. Yo creo que eso generaría una situación muy particular. No podríamos presentar nunca más un proyecto de ley de nada. Bueno, las situaciones van cambiando, ¿no? Cuando uno va cambiando y va detectando que las herramientas que está utilizando pueden ser mejoradas, en mi opinión, es bueno mejorarlas y no recriminar respecto a por qué en su momento no se plantearon. Bueno, uno se va dando cuenta de las cosas a medida que la coyuntura va variando, y se van detectando elementos como estos, por ejemplo, que pasan situaciones de este tipo y no hay ninguna acción concreta que impida que alguien eluda, digamos, la presentación de algo que es obligatorio y que además quien asume integrar una lista con las posibilidades de ser electo sabe que le va a pasar esto, ¿no? Que lo van a convocar para que presente su dirección jurada. Hasta ahora parecía que la JUTEP era una creación del Estado uruguayo para decir, bueno, tenemos una Junta de Transparencia, como tenemos un Tribunal de Cuentas, tenemos todo un organigrama... De contralor. Sí, de contralor que cumple con lo que se estima de una buena democracia moderna, en fin. Pero bueno, después muchas veces son cáscaras que no tienen mucho adentro. Bueno, en el periodo anterior hubo intervenciones muy sonadas, ¿no? De la JUTEP respecto a situaciones puntuales. Recuerdo la del consuelo del presidente Vázquez, por ejemplo, el cual la JUTEP me entendió por una razón puramente ética, ¿no? Porque ahí no había ningún elemento de punto de vista legal que lo impidiera y el presidente Vázquez actuó en consecuencia y separó... Está bien, pero eran actuaciones... Por ejemplo, ese es un buen ejemplo, en el cual no había que investigar nada si no era, bueno, expedirse en cuanto a un criterio ético, digamos. Entonces ahí se podía hacer. Pero cuando hay que investigar o chequear declaraciones juradas, bueno, no se pueden abrir si no lo pide un juez, en fin. Hay una cantidad de cosas que quedan en la oscuridad. Sí, sí, yo creo por eso. Me parece que el proyecto apunta justamente a eso. Al darle transparencia total a las declaraciones juradas, por ejemplo, ya no es necesaria la intervención judicial, ¿no? Esto va a estar en la página web... Y que la vea cualquiera. Y que la vea cualquiera y que además pueda ejercer la ciudadanía el contralor. Ustedes, los periodistas, particularmente, tienen un interés en seguir este tipo de situaciones, cosa que es buena porque en realidad obliga a quien tiene responsabilidades de carácter político a poner mucha atención en estos temas que tienen que ver con la transparencia y la ética en la gestión pública. Eduardo Burenta, muchas gracias por esta entrevista. Con mucho gusto. Gracias, senador. Gracias, siempre. Buena jornada. Bueno, antes de irnos...